Tenemos con nosotros a nuestros dos paneles del día, que sumando toda la trayectoria de lo que ha sido el evento serían los paneles 9 y 10. Y aquí vamos a hablar sobre la financiación de las APPs a través de la financiación verde y otros productos vinculados a la sostenibilidad, cómo se están movilizando cada vez más recursos de inversores interesados en proyectos con resultados directos en el medio ambiente que sean sostenibles y relacionados con el clima. En el panel 9, final, nos concentraremos en la discusión de la mano de la moderadora Ilen Meirovich, directora de Cambio Climático de BitInvest. Gracias a todos. Un placer estar aquí. Voy a empezar en español porque tenemos aquí en el panel representantes de dos distinguidos países, de Argentina y de Brasil. Entonces, arranco en español y después nos pasamos al portugués. Hay traducción. Entonces, para cambiar de canal hay que darle un botoncito que está al lado de los aurífanos. Y empiezo presentando a los panelistas mi querido amigo Roberto de Michele, que es el jefe de ofición de la oficina de capacidad institucional del Estado del sector de instituciones para el desarrollo del BID. Muchas gracias, Roberto. También está con nosotros mi querida amiga Marta, que es abogada y actualmente es la oficial líder del gobierno corporativo del BID Invest. Y finalmente, mi nuevo amigo, Bruno Martinello, que actualmente se desempeña como auditor jefe del Tribunal de Cuentas Federal de Brasil. Buenos días a todos. Muchas gracias. Bueno, arranco con Roberto. Roberto, cuéntanos de las iniciativas del BID en el tema de transparencia que tú has llevado. Cuéntanos un poco, creo que nos va a dar un buen contexto para arrancarmos con la conversación. Buenos días, Pablo. Muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos. Efectivamente, en este panel combinado hay ocho copas del mundo, ¿verdad? Verdad. Entonces, es un panel... Y un papa. Y un papa. Pero Dios sigue siendo brasileño. Dios sigue siendo brasileño. Pero lo primero que quería decirles es que cuando participé en la primera jornada y en la segunda jornada me empecé a preocupar porque escuchaba que en los otros paneles la gente hablaba de transparencia y de integridad y empecé a preocuparme de que en realidad mi panel ya había pasado y que... Y después en realidad me quedé mucho más tranquilo porque creo que eso explica una cuestión importante y es que este es un tema transversal. Y tu pregunta tiene una respuesta corta y una respuesta más extensa. La respuesta más extensa la van a encontrar en las sillas y la encontraron esta mañana cuando llegaron. Dejamos un pequeño papel con un QR code. En ese papel están todas las publicaciones que el Banco Interamericano ha hecho en materia de transparencia e integridad en inversión, en infraestructura, ya sea a través de PPPs o a través de otros medios. ¿Y qué hemos aprendido de este esfuerzo y de este análisis y de trabajar con los países? Primero que es un tema crítico, es un tema fundamental. Creo que el primer panel o el segundo panel dijo, sin transparencias no se genera confianza y sin confianza no hay inversión. Entonces, esto es un punto central como un enabler, un facilitador de que haya inversión. ¿Cómo se consigue esa confianza? ¿Cómo se consigue esa transparencia? En primer lugar, hay que tener marcos de reglas muy buenos, muy sólidos. Y esas reglas tienen que tener principios de transparencia e integridad a lo largo de absolutamente todo el ciclo de la infraestructura. Hemos hecho, creo, un buen trabajo en general en focalizarnos en, por ejemplo, la parte de transparencia en momentos que se discuten los pliegos o las propuestas, pero en los otros extremos del ciclo, la transparencia baja. Segundo tema, muy importante la capacidad institucional. Es necesario tener organismos que sepan hacer efectivas estas reglas, que no sean solamente formales en los papeles. Tienen que ser reglas que se cumplan y que se cumplan de manera efectiva. Y asegurar que el acceso a la información sea a lo largo del ciclo completo. Para esto, las tecnologías digitales son críticas porque reducen los costos de ese ejercicio, democratizan la información, quitan la simetría de información y permiten el acceso de absolutamente todas las personas. No sólo de aquellos que están interesados en hacer una propuesta o una oferta comercial. Aquellos que están supervisando, controlando, etcétera, etcétera. Tercer elemento que el banco ha colaborado, y en ese sentido quiero recalcar esta idea de que el banco trabaja de una manera transversal. Está aquí mi gran amiga también, Marta Viegas, que es de Bid Invest, y el banco que trabaja fundamentalmente con clientes públicos va de la mano de Bid Invest que trabaja con el sector privado. ¿Y por qué es esto? Porque el tema de transparencia e integridad no es solamente un tema de sector público, es también un tema de sector privado como Marta ahora les va a explicar. Entonces, el banco trata de ofrecer una mirada holística, una mirada transversal, y una mirada en la cual se combinan reglas, temas digitales, capacidad institucional para incrementar la transparencia y la integridad y generar confianza. Todo esto, por supuesto, en un contexto no lo tengo que explicitar a la audiencia de nuestra región, en la cual, con cierta periodicidad, vemos escándalos relacionados con este sector. Y el tema es que la prevención de estas situaciones es fundamental. Si no prevenimos estas situaciones, estamos ahuyentando la inversión privada, que es absolutamente fundamental para complementar la inversión pública, sin la cual no podemos cerrar la brecha de financiamiento de la infraestructura. Esta es mi primera respuesta a tu pregunta. Muy bien, Roberto. Realmente es increíble la cantidad de temas interesantes, importantes, que nos ha presentado. Me paso ahora al portugués para hacerle una pregunta a Marta Viegas. Marta, conta un poquito para nosotros las sinergias del BID y BID Invest, pegando un poco el gancho de la palabra del Roberto, que es el tema que la transparencia es algo tanto público como privado, y que el principal objetivo de la transparencia es aumentar la confianza. Yo gusté mucho de este punto. Y como nos hablamos, la confianza es la alma del negocio. Por favor. Gracias, Pablo. Y gracias, Roberto, por la pregunta. Es un placer estar aquí con ustedes hoy de mañana. Yo quería justamente comentar sobre esta transversalidad del tema de transparencia. Existencia entre el trabajo del BID y el trabajo del BID Invest. Aquí son muy importantes. Quer decir, todo el trabajo que el BID hace para aumentar la transparencia en el sector público, aumentar la capacidad institucional de los agentes del Estado, y mejorar el sistema legal y regulatorio, esto tiene un impacto directo en el ambiente de negocios. Y que, naturalmente, tendo un impacto en el ambiente de negocios, y aumentando la confianza en el ambiente de negocios, posibilita que el BID Invest entre para financiar el sector privado. Entonces, tiene un impacto directo en las actividades del BID Invest. Entonces, tenemos hablado aquí, en los últimos dos días, lo que se más habló es la necesidad de investimientos en la área de infraestructura. Entonces, necesitamos atrair más investimientos para la región para poder llegar a atingir los objetivos de desarrollo sustentable. Existe un gap en la área de infraestructura muy grande. Entonces, el BID Invest tiene un papel muy importante, no solo de financiar el sector privado con sus propios recursos, pero de mobilizar capital privado que existe mundo afora y traer para la región. Y ahora, el investidor busca un retorno que sea proporcional al riesco que va a ser asumido. Entonces, cuando el ambiente de negocios no es un ambiente que genera esa confianza adecuada, o que no tiene la transferencia adecuada, el investidor o va a se direccionar a otros mercados o va a pedir un retorno mucho mayor al su investimiento. Entonces, parte del papel del BID Invest en ese sentido es reducir el riesgo de transacción, reducir el riesgo de hacer negocios y el trabajo del sector público realmente es essencial para eso. Ahora, cuando el BID Invest entra para financiar un proyecto de infraestructura, el PPP ya fue estructurado, la licitación ya fue conduzida. Entonces, esta parte anterior al trabajo del BID Invest, por así decir, es parte del que el sector público hace y es essencial para el trabajo del BID Invest. Cuando el BID Invest entra para financiar, entonces, entramos para financiar una empresa privada, y ahí nos conduzimos una serie de auditorías, una serie de análisis, entre ellas, naturalmente, una análisis de integridad, una análisis de governanza corporativa. Es decir, partimos del principio general de que no podemos financiar una empresa, un proyecto cuja empresa o sus patrocinadores estejam envolvidos en escándalos o cuestiones de integridad. No podemos. Entonces, infelizmente, cuando encontramos un tema como este, ahí necesitamos analizar el tema, entender cuáles son las alegaciones, el estágio de las investigaciones y principalmente cuál es la postura de la empresa con relación a estos temas. Y esta análisis puede, posiblemente, implicar la decisión de no financiar el proyecto, o, si financiamos el proyecto, necesitamos colocarnos en posiciones, condiciones para el fechamiento, condiciones para el desembolso, y entra como negociación del contrato. Ahora, independientemente de haber o no identificado una cuestión de integridad en uno de los patrocinadores o de unas empresas involucradas, siempre hacemos una análisis de governanza. Y esta análisis de governanza, el objetivo de ella, es garantir que la empresa que va a operar el proyecto tiene las capacidades necesarias para operar con responsabilidad, con padrones éticos elevados, de forma sustentable. Entonces, esta análisis de governanza, la estructura de la empresa, principalmente el consejo de administración, la equipe gerencial, las funciones de control, que es decir, gerenciamiento de riesgo, compliance, auditoría interna, y también la transparencia en los negocios. Si publica información financiera y no financiera, si hay un buen engajamiento con los stakeholders. Y, claro, esta análisis también pueden surgir planos de acción, de mejoras, que se tornam parte del contrato de financiamiento para serem implementados a lo largo de un tiempo. Entonces, creo que estas sinergias existen claramente y para nosotros es importante tanto este aspecto anterior como la capacidad de la empresa de carregar el proyecto de una forma sustentable. Gracias, Paulo. Muchas gracias, Marta. Creo que fue claro que la transparencia es de interés a los emprendedores, porque facilita enormemente el proceso de financiamiento. Entonces, si la empresa ya adota padrones de governanza elevados, entonces el proceso de financiamiento, obviamente, es mucho más fácil. La análisis es mucho más salary. Pero nosotros tenemos que reconocer que hay problemas graves de transparencia en el sector público en todos los países de la región, pero también el sector privado tiene sus desafíos que necesitan ser superados y estas dos cosas tienen que andar juntas. Entonces, con esta nota, paso al Bruno. Y antes de hacer la pregunta al Bruno, quiero dar algún contexto a los que están nos assistiendo del papel del Tribunal de Contas de la Unión en el Programa de Infraestructuras Brasileiro. En particular, en el caso del Programa de Concesiones y PPP. El TCU desempenha un papel que, tengo entendido, no es muy común en otros países. Él hace una análisis prévia. Y nosotros, de la Unión de PPP, lo que hacemos, essencialmente, es estructura de proyectos. Y los proyectos que nosotros estructuramos en Brasil, son sometidos, antes de la licitación, a análisis del TCU. Es una análisis extremamente rigorosa de un cuerpo técnico de más alta capacidad que hace preguntas difíciles. Y, en mi experiencia, esta análisis prévia ha contribuido a mejorar la calidad de los proyectos. No es fácil, es un proceso demorado, pero es mejor que las preguntas difíciles sean feitas antes que el proyecto comience que después. Entonces, Bruno, nosotros conversamos en preparación a este panel y usted me contaba que algo que evolvió mucho es la disponibilidad de datos para análisis prévia. Y esto fue possibilitado por la evolución tecnológica, que obviamente mejoró, ayudó a mejorar mucho la calidad de los proyectos. ¿Puedes contar un poquito en el caso del contexto brasileño, como que los avances tecnológicos han ayudado en el trabajo de fiscalización del TCU? Buen día a todos. Gracias, Pablo, por el convite. Es una honra estar aquí con ustedes en este panel. Yo quería traer aquí un relato de nuestro ministro, que le contó que en la auditoría existen dos mentiras. La primera es que cuando el gestor recebe el auditor, le dice así, es un placer que vengan aquí. Y la segunda es cuando el auditor dice que estamos aquí apenas para ayudarlos. Y, brincadeiras a parte, realmente en el Brasil hubo una evolución muy grande por parte, inclusive, de los gestores, en esta comprensión de que la actividad en esta etapa, antes de la licitación, trae una seguridad jurídica muy enorme para las PPPs en general. El riesgo de judicialización es muy menor y, generalmente, ha sido muy positiva esta actividad, inclusive, en esta percepción de los gestores a agregar, no solamente seguridad jurídica, pero la calidad en la estructuraación, en la modelación de estos proyectos. Yo quería traer algunos puntos aquí a respecto de esta evolución en la transparencia y en la calidad de los datos que hoy están a disposición. Especificamente en los sectores portuarios y ferroviarios, que es la área que estoy trabajando, evoluimos fortemente en los últimos 10 años en la estructuraación de estos proyectos, por ejemplo, en la parte de investimientos. Dez años atrás, los arrendamientos portuarios eran estructurados muy con base en referencias internacionales. Construtorías internacionales traían los valores de equipamientos, de servicios, y no teníamos internamente un conocimiento a respecto de estos referencias. Y el propio amadurecimiento del sector en la estructura de los proyectos, el amadurecimiento de la agencia reguladora, proporcionó que este ciclo de licitações fossem retroalimentados en el sistema y creado un banco de datos referencial que hoy tenemos condición de analizar con mucha facilidad, con mucha propiedad los costos referenciales. Tenemos sistemas referenciales en Brasil publicados y cualquier uno tiene acceso de obras de edificación, de obras rodoviarias, de precios de equipamientos. Entonces, eso facilita este proceso de análisis con relación a los costos. Apenas para dar un ejemplo, en el año pasado tuvimos una prorrogaación de una concesión ferroviaria en que algunos insumos estaban con precios acima de estos referenciales de mercado. Y apenas la corrección de estos itens generó una reducción en el valor de investimientos de cerca de 100 millones de dólares y una otorga a mayor de 40 millones de dólares para el poder público. Además, de estos sistemas referenciales de precios, tenemos también relatórios estatísticos de las agencias reguladoras publicadas anualmente en que possibilita para nosotros conocernos la serie histórica y las proyecciones de demanda para el futuro, como los planos mestres del sector portuario. Entonces, cuando vamos hacer una avaliacción de la proyección de demanda, de la proyección de las receitas y despesas, tenemos condiciones de avaliar cómo el sector tiene se comportado, cómo estos relatórios tienen vindo con la serie histórica de crecimiento y tenemos condiciones de calibrar lo que estas proyecciones están, de hecho, aderentes a estas condiciones de mercado. Y yo gustaría de citar más una evolución que a propia tecnología nos permitió y la pandemia trouxe un aceleramiento muy fuerte con relación a las audiencias públicas, que en Brasil son de cunho obligatorio y ellas traen para el proceso además de esta transparencia una posibilidad de que diversos stakeholders participen del proceso de discusión de las modelaciones. Embora sea un proceso muy costoso para el gestor recibir centenas de contribuciones, ellas proporcionan una mejoría en la discusión de matrizes de riesgo, bien como de las mismas jurídicas de estos contratos, la mejoría eventualmente de las proyecciones relacionadas a aquel proyecto. Entonces, eso hace con que el modelo, la modelación sea mucho más robusta y con el avance de la tecnología estas audiencias se tornaron virtuas, personas remotas conseguen participar de una forma muy ativa, propositiva, incluso distante eventualmente en términos de localización. Entonces, proporcionó con el avance de esta tecnología a posibilidad de que las personas sin deslocamiento puedan participar y posibilitar que estas contribuciones por medio, por ejemplo, a síncronas a lo largo de tiempo fiquen durante un tiempo abertas a las contribuciones. Y el propio Tribunal de Contas ha evolucido para esta sistemática. Hemos hecho diversos painéis de referencia, por ejemplo, a nuestras auditorías, no solamente para los casos de análisis de las PPPs, pero también de todo el sector de infraestructura y otros de políticas públicas, la posibilidad de que el control social llegara a contribuir para la propia auditoría y también de los demás stakeholders en traer realmente elementos para que nuestra análisis sea más robusta y aderente a las discusiones que están relativas a estos proyectos. Excelente. Muchas gracias, Bruno. Yo quería solo fechar esta primera rodada con un relato para dar un poco más de contexto al que Bruno dijo y el avance que el Brasil pasó en la cuestión de datos. Há muchos años atrás yo lideraba un proyecto en Brasil y fui al TCU justamente para las primeras discusiones ¿no? ¿no? Es que nosotros no tínhamos una línea de base de discusión porque nosotros no concordamos en relación a los precios de referencia porque no había una base de datos de referencia de referencia de las obras muchos después, en el final que yo creo que la tecnología todavía no resolveu todos los hiatos de información pero fue posible avanzar bastante Roberto volto a usted usted levantó muchos puntos interesantísimos y yo quería retomar uno de ellos nosotros hablamos mucho en la primera rodada en la fase de planejamiento y elaboración de proyectos pero usted ressaltó unas dos veces o más que las herramientas digitales deben apoyar todo el ciclo de vida del proyecto entonces no podemos esquecer que cuando la estructura termina el proyecto empieza y los desafíos son enormes y justamente una vez que el proyecto empieza es donde todos los problemas que usted ha estudado investigado surgem quería que usted hablase un poco más elaborase un poco más sobre el uso de las herramientas digitales durante todo el ciclo del proyecto en ese documento que tiene en la silla sugiero que cuando después de este panel revisen dos o tres publicaciones en las cuales hemos analizado lo siguiente primero la mayor cantidad de riesgos de integridad la evidencia no la teoría la evidencia muestra que se producen en los extremos del ciclo en las decisiones preliminares acerca de la estructuración y del tipo de proyecto y como tú dices muy correctamente durante la ejecución particularmente si hay necesidad de recurrir a enmiendas o adendas según se llama en cada país en mi experiencia no existe ninguna posibilidad de que un proyecto de infraestructura no importa la financiación no tenga una enmienda cualquiera que haya hecho la reparación más simple en su hogar sabe que nunca nada es como lo que se planea imaginen una carretera o cosas más sofisticadas siempre va a haber una enmienda pero que es lo que muestra la evidencia que cuando en estas etapas las reglas no generan el mayor output de información para absolutamente todos los stakeholders los riesgos de integridad se incrementan y luego surge la evidencia de posibles maniobras irregulares esto es un problema tanto regulatorio como tecnológico desde el punto de vista regulatorio la respuesta del banco ha sido elaborar los principios de transparencia en infraestructura este ha sido un ejercicio colaborativo en el cual han trabajado el sector público el sector privado think tanks globales y todos hemos colaborado en identificar cuáles son las reglas que deberían cubrir todo el ciclo de la infraestructura indistintamente del tipo de financiamiento para que este principio de transparencia de full disclosure sea efectivo y esos tips como se llaman ya están listos y cualquier país que quiera levantar la mano y decir me gustaría pilotear mi próxima infraestructura con estos principios el banco le va a ayudar y el segundo tema tiene que ver con los muy buenos ejemplos que han dado mis colegas sobre cómo la tecnología colabora con la disposición de información el día de ayer el ministro de finanzas de Panamá inauguró la plataforma Panamá gestiona transparente es una plataforma que ha desarrollado el banco interamericano de desarrollo para los países hay 12 países que ya la tienen que permite visualizar en tiempo real toda la inversión del país en cualquier sector no solo en infraestructura en educación en salud en lo que sea la plataforma opera automáticamente jalando de los sistemas existentes del estado y reorganiza es agnóstica reorganiza la información según la necesidad del usuario está estructurada en datos abiertos que es fundamental y tú puedes ordenar esa información como quieras si quieres ver la fuente de financiamiento si quieres ver el sector si quieres ver el municipio si quieres ver el estado de avance puedes interactuar con la plataforma por ejemplo los gobiernos que tienen estas plataformas Paraguay Honduras República Dominicana Argentina Perú tiene una especial para el sector extractivo Colombia ponen imágenes y dan toda la información de la ejecución financiera física ponen videos en algunos países los ministerios de obras públicas y a veces los entes como los organismos superiores de control están utilizando drones para controlar los avances todo eso está en esta plataforma pero cualquier ciudadano puede decir miren acá dice que hay un avance físico del 50% pero no veo la calle y puede subir una imagen puede mandar una denuncia estas plataformas son una respuesta que el banco ha preparado para los países y que son un elemento fundamental para asegurar esa construcción de confianza el día de ayer el ministro Alexander lanzó la plataforma aquí en Panamá los invito a todos a que interactúen con esa plataforma y además que piensen en lo siguiente a medida que como muy bien dijiste tal vez lo único que podemos aprovechar de la pandemia fue el boost que le dio a la necesidad de la transformación digital aprovechemos todos el momento es una gran oportunidad para colectivamente pensar cómo podemos utilizar estas herramientas digitales para mejorar el acceso a la información mejorar la integridad y producir más confianza Mapa Inversiones que está financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo y por su fondo de transparencia financiado por Noruega Canadá Italia Suecia y la corporación Microsoft es uno de los aportes que el banco ha hecho en esta dirección y los invito a todos a que lo conozcan muy interesantes las iniciativas ¿verdad? Quería Marta intentar hacer una relación entre lo que Roberto acabó de hablar del ciclo de vida de los proyectos los avances en la transformación digital y como esto ha afectado el sector privado y yo voy a explicar un poquito para para usted poder nos contar un poco de su área de expertise principal que es la governanza corporativa de nada adianta tener estas plataformas estos datos si las empresas no están preparadas para utilizar estos datos y traer estos datos y principios que mencionó Roberto para dentro de su negocio ¿no? No sé si se conseguiría nos dar algunas recomendaciones algunos ejemplos en la región de como las empresas han actuado para justamente mejorar su governanza aproveitando la transformación digital Gracias por la pregunta y creo que el principal punto aquí que Roberto comentó muy bien es donde existen evidencias mayores de cuestiones de integridad y en la punta de acá cuando empieza la implementación del proyecto y lo que acontece en la implementación del proyecto ¿no? ¿no? o setor privado ¿no? ¿qué? la governanza nada más es que un sistema un sistema que estructura a tomada de decisiones de manera responsable, con pesos y contrapesos y controles. Entonces, el BID Invest ha apoyado códigos de governanza en los países. Estamos apoyando la reforma del Código Brasileiro de Governanza, estamos apoyando la actualización del Código Jamaicano de Governanza, hicimos eso con el Ecuador también. ¿Por qué? Porque, en realidad, estos códigos son una forma de un mercado privado se organizar para definir cuáles son estos padrones y de qué forma la empresa puede se estructurar para esta tomada de decisiones de manera responsable y con los controles adecuados. Entonces, los códigos costumamos recomendar, y nos recomendamos también, que exista un consejo, que este consejo tenga una composición adecuada con la diversidad de experiencia, de expertise, y que el consejo tenga mucha ciencia de sus responsabilidades en términos de definición de lo que la empresa va a hacer, de los objetivos, de cómo atingir estos objetivos, y el monitoreamiento de la gestión. Entonces, con un buen consejo y, naturalmente, con una equipo gerencial competente, lo que las empresas deben hacer es preguntar, creo que la primera pregunta es cómo es que la cultura empresarial y las acciones de la lideranza incentivan, promueven un buen comportamiento o, por otro lado, promueven un mal comportamiento. Esas palabras que vienen del consejo o de la lideranza de la empresa pueden llevar la empresa de un lado o de otro. Infelizmente, aquí conocemos tantos escándalos corporativos en la región, y algunos de esos escándalos, hay empresas que, en el papel, tenían todo lo que deberían, lo que esperábamos ver de una empresa bien governada. Só que las cosas no funcionan. ¿Por qué no funcionan? Ahí tiene el ejemplo de la lideranza y cómo se hace. Entonces, primero, el questionamiento sobre la cultura. Después, el questionamiento sobre si el consejo realmente conversa, recibe las personas responsables por la área de compliance. ¿Existe un reporte directo? ¿Existen reuniones exclusivas con estas personas? ¿A la área de compliance es una área bien estructurada? ¿Ela tiene gente, tiene orzamento, tiene independencia, tiene ese acceso a la lideranza? ¿Muitas veces ya sucedió a financiarmos proyectos y conversar con los responsables en la área de compliance que dijeron que mi vida aquí es miserable, porque nadie me ove. Entonces, creo que existe... Fortalecer la capacidad de la empresa de identificar y enderezar eventos problemas que puedan surgir es muy importante. Además de eso, cuando ocurre un problema, existe un proceso estructurado de conducir una investigación interna, una investigación que sea objetiva, que sea independiente. Y después, cuando se conduce esta investigación, ¿cuál es la penalidad que se aplica? Que es una penalidad, primero, es salario, el proceso, acontece rapidamente, después, es una penalidad proporcional a la acción, y principalmente abrange los donos de las empresas, abrange quien está en el consejo, quien está en la lideranza. Entonces, creo que son questionamientos que las empresas, al establecer una buena governanza, tienen que hacer, que van além del papel, que van além de la estructura. Naturalmente, la estructura es muy importante, pero aquí las empresas son personas. Entonces, al final de cuentas, son las personas que tienen la conducción de una manera o de otra. Entonces, creo que es ese el punto. Creo que cabe... Creo que tiene mucha sinergia, de nuevo, con el papel que el BID y el BID Invest ejercen en promover mucho más transparencia y una atuación mucho más responsable. Y más sustentable en la región. Excelente, Marta. Muchas gracias. Y creo que su frase, que al final del día, las empresas son feitas de personas, es fundamental. Porque tenemos la tendencia de trabajar en un mundo un poco abstrato, porque es nuestra formación. Entonces, de escribir regras, principios. Y lo que usted nos contó es que nada adianta tener esas regras, los principios, si las personas no saben aplicarlos, no entendan cuál es su motivación. Y creo que eso es fundamental, no podemos olvidar de eso, que hay también un trabajo de entrenamiento, educación, convencimiento. No solo un trabajo formal, de escribir regras, pero de implementarlas de forma efectiva. Excelente, muy gracias. Bruno, yo quería volver un poco al tema de datos y de cómo la revolución digital, que fue impulsionada por la pandemia, cubrió ciertos hiatos de información, mejoró el trabajo, mejoró la calidad de los proyectos, ha facilitado la participación ciudadana en los proyectos, fue benéfico a todos, pero esto ha sido un poco desbalanceado entre sectores. Yo tengo entendido. Nem todos los sectores avanzaron en esa información. Y, en mi propia experiencia como estructurador de proyectos, ni todas las informaciones están disponibles digitalmente. Ainda es necesario irnos a campo, hacer entrevistas, preguntar a las personas, como Roberto bien dijo, tiene la plataforma, tiene el drone, pero, en el final del día, lo que va a hacer valer a la persona ir a la y ver si la obra fue feita o no efectivamente. Y, si pudiera nos hablar un poco de lo que... Se habló mucho de los avances, si pudiera hablar un poco de los desafíos, donde aún necesitamos avanzar, y si hay algún sector en particular que está más avanzado, más atrasado, creo que sería muy interesante. Es súper importante esta cuestión. De hecho, nos percebemos una evolución muy grande en los últimos años, prácticamente en todos los sectores, pero hay, de hecho, este desbalanceamiento. Nem todos están con el mismo grau de maturidad. Yo diría que esto se da tanto por una característica del propio sector, entonces, cuando usted tiene, por ejemplo, el sector portuario, en que usted tiene diversos arrendamientos, diversos players, usted tiene diversas licitaciones ocurriendo el tiempo todo, y eso trae una base de datos mucho más robusta, mucho más celera y tempestiva para usted retroalimentar, que, por ejemplo, del sistema ferroviario, en que es concentrado en pocas empresas, estas concesiones, estas PPPs, y que, de hecho, traen un desafío mayor para la agencia reguladora, por ejemplo, para acompañar, para fiscalizar. Una cosa es hacer la fiscalización de investimientos en un terminal portuario con equipamientos muy específicos. Ahora, en un país de dimensiones continentales como el Brasil, hacer una fiscalización de toda nuestra malha ferroviaria, de dezenas de milhares de kilómetros, es mucho más desafiador este acompañamiento del investimiento. Entonces, tenemos hecho, inclusive, actualmente, estamos en una auditoría sobre a agencia reguladora de transportes terrestres responsable por la fiscalización y regulación del sector ferroviario, justamente, con escopo en esta parte de fiscalización del cumplimiento de los contratos de concesión ferroviaria, especialmente, en la parte de investimientos. Y lo que observamos, muchas veces, es que hay una simetría de información, hay, de hecho, una necesidad de que la operadora, la concesionaria forneza las informaciones y no siempre el poder público, la agencia reguladora, es capaz de, de hecho, hacer una fiscalización, hacer una evaluación de la confiabilidad, de la calidad de esta información repasada, pero, estamos viendo un amadurecimiento, principalmente, por medio de herramientas tecnológicas, en que hoy, hay una posibilidad, inclusive, de acompañamiento de esta información por medio de los centros de control en tiempo real, entonces, hay instrumentos que permitan la agencia de hacer una conferencia en tiempo real si aquella información que está siendo prestada, de hecho, es verídica. Entonces, tenemos visto este amadurecimiento, pero, sí, el desafío aún es muy grande. Yo quería solo aproveitar la oportunidad para traer, de una forma aún más general, en este contexto de transparencia que estamos comentando, la necesidad de que este proceso de tomada de decisión con relación a los investimientos e infraestructura también pasen por el crivo de la discusión del control social. Muchas veces, hemos visto, y el Gastón dijo aquí, en el primer día, la necesidad que los países de América Latina tienen infraestructura, hay un déficit muy grande, y el cuanto que es primordial hacer una mejor selección y priorización de los investimientos para que maximizemos el impacto en la calidad para que este desarrollamiento sea acelerado. Y nosotros tuvimos, en Brasil, en los últimos 15 años, cinco planos de largo plazo que fueron descontinuados sistematicamente. Y lo que observamos, muchas veces, es que hay una transparencia en relación a divulgación de la lista de proyectos, por ejemplo, de la lista de los proyectos que fueron seleccionados para ir para una PPP, pero no tenemos transparencia en la discusión y la tomada de decisión. Las justificativas por que este y por que no aquel. Y cuando se habla de ese desbalanceamiento entre los sectores, eso es muy significativo en transportes, porque no puede tener un descasamiento, por ejemplo, entre la análisis de investimiento de una rodovia o de una ferrovia o de avanzar en determinados portos y no hacer con que la infraestructura de transporte terrestre o aquaviario llegue a él. Entonces, ese conjunto precisa ser avaliado de forma sistémica y es eso que el tribunal ha procurado avanzar, traer ese proceso de governanza mayor para el gobierno federal y para la tomada de decisión. excelente Bruno acho que é bom sempre lembrar que ao final do dia o beneficiario final que debe ser o foco que no final do dia somos todos nós nos restam apenas dois minutos de discussão estamos bem justos na hora eu queria dar oportunidade aos tres a de repente fazer dar suas conclusões finais de um minuto cada um pode ser e fiquem a vontade para falar dos desafios ou das oportunidades no setor e de repente ressaltar alguns dos pontos que foram levantados nessa excelente discussão que nós tivemos agora de manhã. Creo que no solo de este panel sino de las conversaciones que escuché en los demás paneles esta é uma excelente oportunidade para ter um diálogo constructivo entre o sector privado o sector público os organismos de ejecução os organismos de fiscalização porque como acabam de dizer isto não é um problema somente de um sector ou do governo é um problema colectivo se queremos resolver problemas de desenvolvimento temos que fazer colectivamente la relación entre mejores reglas mejor comportamiento público privado e el uso de la tecnología digital creo que es una apuesta interesante que debemos explorar muchas gracias Roberto oportunidades acho que desafio é a necessidade é o gap de infraestrutura na nossa região quer dizer é muito a gente precisa de muito investimento uma oportunidade tem o aumento do número de investidores interessados em projetos especificamente que tenham um impacto social um impacto ambiental aumentou muito quer dizer o ESG e os investimentos de impacto tem atraído muito dinheiro global agora o desafio é realmente mobilizar o setor privado a vir investir na infraestrutura da região Bruno eu diria que como a Marta bem colocou os desafios são enormes nosso déficit em infraestrutura ele é significativo e urgente mas os nossos recursos são escassos nós precisamos fazer com que as nossas escolhas maximizem os resultados e nesse processo as ferramentas tecnológicas certamente tem nos ajudado muito a proporcionar diversas evoluções um amadurecimento muito grande mas a tecnologia por si só não vai resolver um problema que nós temos que superar na América Latina como um todo eu diria de governança de estabilidade a respeito da seleção da priorização de projetos da continuidade mesmo diante de trocas eventualmente políticas então essa estabilidade com governança a gente ainda precisa avançar rapidamente para que a gente de fato possa superar esses desafios excelente eu acho que com essa nota do Bruno é perfeita para terminarmos o painel a tecnologia é necessária é importante mas não é suficiente eu acho que com isso podemos encerrar uma salva de palmas aos nossos panelistas muito obrigado aplausos